Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Este es Vida con Leticia. Gracias por estar aquí. De verdad, gracias por acompañarme, pero más gracias les doy a ustedes por permitirme entrar a sus hogares. De verdad que estoy bien feliz, con muchísima energía, con muchísimas ganas de vivir, con muchísimas ganas de aconsejarlos, de transmitirle mi energía, de transmitirle mi gozo, mi felicidad. Espero que todos les sonrían a la vida a pesar de lo que está pasando. Quiero decirles que ha pasado muchas cosas en nuestra familia, créanme. Ahoritita yo no les puedo contar, pero ha pasado algo todavía al lado de nosotros, no exactamente en la familia carnal o en la familia de sangre, pero ha pasado algo bien triste que espero que no termine mal. Es a la familia del negocio, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que yo soy bien entrepreneur, que me gusta mucho el negocio. ¿Sabe por qué? Porque así somos nuestros propios jefes. Ponemos nuestros propios horarios, nuestras propias ideas y tratamos de hacerlo más claro, transparente que podamos con la gente. Así es de que yo desde pequeña, desde joven, digo de pequeña de tamaño, porque de edad, perdón, porque de pequeña de tamaño pues nunca he crecido, ¿verdad? Pero de verdad que hemos pasado por cosas bien tristes, mi gente, pero no por eso nos podemos detener. Acuérdese que Dios va a permitir lo que Él quiera en nuestras vidas, porque le pertenecemos a Él. Somos su creación y Él tiene la última palabra en nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser benignos, ser buenos y ya lo demás, ya Dios tendrá el control en todo, ¿verdad? Así es de que tenemos que ser justos, honestos, transparentes, de verdad tenemos que ser verdaderos, debemos de ser orgánicos, de verdad que no haya maldad en uno, ¿verdad? No le voy a decir que no pensamos mal o que tenemos ideas a veces tontas. Sí lo somos, porque somos humanos y tenemos debilidades, pero lo que quiero decir que hay que tratar y analizar nuestros caminos, como dice, así es de que cuando nosotros analizamos nuestros caminos, ay, mi gente, y perdónenme, por favor, porque mucha gente me habla con una falta de respeto increíble, de verdad, es gente amargada que nos quiere aventar su amargura, que nos quiere aventar su mal olor y de verdad que, ay, yo me quedo sorprendida y gracias a Dios que no ponen su cara, porque hay personas que no ponen su foto y me dicen unas cosas que digo yo, wow, qué falta de respeto, cuánta educación han tenido en la vida, que no pueden, de verdad, yo si no quiero decir nada bueno, de verdad que no digo nada, mejor me callo y eso es lo que me ha ayudado mucho, me han dicho que calladita te ves más bonita, bueno, pero yo no puedo callarme en cuanto hablar, hablar, y me han criticado porque hablo demasiado, mi gente, pero este es un canal para transmitir alegría, para transmitir positivismo, para transmitir de verdad lo que yo estoy haciendo para poder levantarles el ánimo a mucha gente que ahorita está pues pasando por cosas, yo también estoy pasando por cosas, pero quiero demostrarles y darles a saber que mire, el gozo no es momentáneo ni es pasajero, el gozo tiene que ser en todo momento, en las buenas, en las malas, como dice Pablo, que sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, y cuando nos casamos, que dicen, cuando nos casan los ministros, que tienes que amar a tu esposo en las buenas y en las malas, verdad, cuando hay dinero y cuando no hay, hacer el esfuerzo entre todos, así de que es lo que yo le quiero transmitir a ustedes, y me han dicho también, mi gente, esto fue para mi gente, que me han dicho que yo limpie mi estufa, quiero decirles mi gente, que esta estufa, ni siquiera el horno sirve, gracias a Dios, de que sirve las parrillas, pero esto que usted que ve aquí, no es mugre, es una estufa tan viejita, pero sirve todavía, y esta estufa no es mía, es de alguien más, así de que yo no puedo hacer más cosas, pero esta estufa está limpia, y esto que ven aquí, no es mugre, es un color que se le ha hecho aquí desde hace mucho, que lo he tratado de tallar, pero no se limpia, entonces ahorita puse un aluminio aquí para que no se vea tanto, pero hay gente, de verdad, que lo único que mira es el punto negro, no mira lo bueno, no mira lo agradable, no mira lo que le sirve, lo que le va a ayudar, sino que está mirando, y lo dicen con un poquito de odio, con un poquito de coraje, con una burla, y yo digo yo, wow, pobre gente, pobres personas, pero de verdad que yo quiero agradecer a esas personas, y quiero decirle a mi gente, que me hacen muy feliz las personas que tienen un corazón enorme, de verdad que todo el canal, es rara, de esas 30 mil personas que vamos a ser, creo que le puedo decir que hay cuatro personas que me han dicho cosas horribles, pero en todo lo demás, créanme que se puede sentir ese amor, esa sinceridad, ese corazón tan bello de esas personas que hasta que siento que les quiero decir que los quiero mucho, que los amo con todo mi corazón, se puede sentir bien bonito, ese cariño sincero de la gente, y de verdad que quiero decirle que esas personas valen oro, las felicito, que Dios las bendiga, son muchas mi gente, de verdad, y quisiera tomar el tiempo para darle las gracias por nombre, pero usted no tiene idea cuánta gente me manda, y quiero de verdad agradecerle a esas personas que me han hablado personalmente, y me han dado las gracias por algo bueno que ha pasado en su vida por medio de este canal, de verdad, y de verdad que eso me hace muy feliz, ese es el pago más grande que yo puedo recibir de ustedes, mi gente, así es de que de verdad, gracias por estar aquí, y hoy me han pedido mucho, como le digo, el pollo enchilado, o le llaman birria de pollo, barbacoa de pollo, yo no sé cómo le quieran llamar, pero yo se lo voy a dar conforme a mí saber cómo yo lo hago, así es de que no me critiquen, si usted lo sabe hacer de otra manera, de verdad, hágalo, pero si esto se le hace más fácil, porque yo cocino así, mire, rápido, ¿verdad? no es nada de un, no es, es un arte cocinar, pero si tú le buscas la manera, créame que le va a salir, usted hasta cantando puede cocinar, de verdad, así es de que, a ver si les puedo cantar un cantito después, porque de verdad que todo lo que hacemos es para honra y gloria de Dios, para el único que te da la fuerza, que te da la vida, que te da, que te lo da todo, estamos en el hueco de su mano, mi gente, y qué podemos preocuparnos, acaso podemos cambiar el color de nuestro, de nuestras canas, como dice, acaso podemos cambiar, no, pero sí orando, en unánimes, por cada uno de ustedes, y de verdad, mi gente, en las mañanas, salvo, y si tengo el deseo, de darle gracias a Dios por ustedes, de verdad, inclino mi rostro, y le pido a Dios, mire, le digo, amado Dios, yo no puedo hacer nada, soy inútil, pero en cambio usted, que lo sabe todo, que usted mire en este momento, lo que está pasando en este mundo, usted conoce por nombre, y conoce y sabe, está usted en este lugar, al lado de estas personas, de esas 30 mil personas que yo conozco en el canal, usted que las conoce por nombre, conoce sus pensamientos, conoce sus ideas, conoce sus proyectos, conoce su vida, Padre, bendícelas, guárdalas, cúbrelas, verdad, prosperalas, de verdad, en el nombre de Jesús, yo le oro, y le pido por toda esa gente, que está enferma, que pueda tener ese deseo, y pueda tener esa sabiduría, de buscar prontamente, lo que fuera, mi gente, con la idea, quien que fuera, con otra persona, conmigo, o con otra persona, que puedan buscar de verdad, la sanidad de su cuerpo, porque si hay, mientras hay vida, hay esperanza, ok, mi gente, así es de que perdónenme, que hable mucho, pero esto es para mi gente, para animarlos, y para darles de verdad, gozo a ustedes, así como yo lo tengo, así es de que vamos a hacer el pollo, aquí está, es un pollo entero, lo pedí, ya cortado, verdad, yo voy y pido un pollo, y le digo, lo quiero bien cortadito, así es de que aquí están, sus este, sus recaudos, mire, aquí están bien lavadito, todo, mire, aquí está, así es de que mire, vamos a ocupar un pollo, grande, déjenme lavar las manos, un pollo entero, ya lavado, despedazado, y vamos a ocupar, un cuarto de cebolla, vamos a ocupar, seis dientes de ajo, vamos a ocupar, una cuchara de caldo de pollo, una cuchara de comino, vamos a ocupar, una cuchara de sal, vamos a ocupar, ocho hojas de aguacate, porque yo lo voy a hacer, con hoja de aguacate, aquí los tengo ya, ok, yo lo seco, y lo tengo aquí así, ok, y vamos a ocupar, media tacita de, vinagre blanco, si usted tiene de manzana, ok, ocúpelo, pero si no, vamos a ocupar, yo ocupo casi media tacita, ahí está, media, tacita, porque se va a integrar en el chile, y vamos a ocupar chile guajillo, vamos a ocupar chile guajillo, y vamos a ocupar, como estos son medianitos, los chiles, vamos a ocupar, unos 15 chilitos, ok, 15 chiles, porque no son, no son chiles gruesos, son chiles medianitos, mire, son chiquitos los chiles, si usted los puede ver, son pequeños, así es de que 15 chilitos, esta bolsita me sirve para dos, o tres comidas, ok, mi gente, entonces, vamos a empezar, a mojar los chiles, en agua, los puede dorar, o los puede hervir, yo lo que hago es, los mojo, en un recipiente, los corto, les saco la, la semilla, y me, integro todo, después se lo vamos a poner al pollo, esta bolsita, de, son, 6 onzas, 170 gramos de chile, me alcanzó para tres comidas, hice, para mi menudo, voy a hacer para el chile este, y este puede hacer otro amarillo, mire, con pitiona o algo, así es de que esta bolsita, si usted mide, va a ser, me costó, dos, dos dólares esta bolsita, así es de que me alcanza para tres comidas, así es de que para que usted tenga ahí una mente, ya los puse aquí, y los vamos a mojar, para que se mojen, los vamos a dejar que se remojen, por unos, cinco, diez minutitos, lo deja ya, y luego regresamos, ok, mire, ya está hirviendo el agua, mire, y se la ponemos, y rapidito esto se hace, otra cosa, alguien me estaba pidiendo, que quería ver la jarra, que yo este, uso, y le dije que estaba bien, que yo se las iba a mostrar, verdad, así es de que mire, le quiero mostrar, que esta es la jarra, que yo ocupo, aquí está el, esto, está conectado aquí, es la cosa esta, está conectado aquí, y esta jarra hierve, y la puedes llevar a la mesa, alguien me dijo, por favor, acerque la, la, la jarra, pues hay de vidrio así, y hay uno que es de, de este acero inoxidable también, así es de que yo tengo una, la tengo guardada, después se la muestro, pero las puede encontrar, oígame bien, en Amazon, las puede encontrar en Costco, la puede encontrar en Sun's Club, o en online, así es de que, hay muchas, eh, marcas, esta es aroma, así se llama esta jarra, aroma, allí dice, así es de que, usted puede encontrarla, mi gente, donde usted guste, esta ya se necesita, lavar de adentro, para quitarle el sarro, pero, usted, consígalas, donde crea, que las puede encontrar, chequee los precios, esta jarra, cuesta 29 dólares, y a veces cuesta, en otros lugares, como por, 19 o 22 dólares, en Costco, hay una que le cuesta 21 dólares, pero esta costó 29, así es de que, hay muchos, muchos, que usted puede conseguir, así es de que, para que, esto es para las personas, que me pidieron, y me dijeron, por favor, acérquela a la cámara, pues ya lo miro, ahí está mi gente, mi gente hermosa, como yo hago esto, y ya, este, les vamos a sacar, el agua poquito así, yo lavé los chiles, yo ya lavé los chiles, y los pongo, en agua otra vez, le pongo dos veces el agua, verdad, así es de que agarre, un poquito de agua, le vamos a echar, todos los ajos, y le vamos a echar, el caldo de pollo, le vamos a poner, la sal, y le vamos a poner, el comino, ok, así es de que, lo vamos a licuar, vamos a licuar, todo esto, y volvemos, mi gente, me faltó la cebolla, aquí está, el cuarto de cebolla, mi gente, le fui agregando, un poquito de agua, para que se moliera, muy bien, y ahora es momento, de agregarle, el vinagre, nada más, para que, no que lo muela, sino para que se revuelva bien, así es de que, se lo vamos a agregar, y, lo que vamos a hacer es, este, nada más, despacito, ok, no más para que se revuelva, ya no tiene que, este, ok, entonces, lo que vamos a hacer es, mire, digamos que usted tiene una pequeña, de esas tamaleras, o vaporeras, donde usted le pone, estas cosas, a su olla, si es una olla grande, y usted va a hacer, una buena porción, de pollo, en barbacoa, o birria de pollo, le quedaría hermoso, su comida, con un consomé delicioso, si usted pusiera esto, en una olla especial, le pone las hojas, de aguacate, así, tupiditas, y le pone el pollo encima, y le vacía el chile encima, y le va a quedar, lo puede hacer así, en el horno también, pero como yo, es un pollo nada más, voy a poner aquí abajo, este, cinco, hojitas, de aguacate, así, ahora le voy a agarrar, le voy a poner el pollo, mire, le quité bastante pellejo, pero todavía tiene un poquito, pero bueno, acuérdese que el pellejito, le da, el sabor, este, rico, mire, puede hacer esto también así, y dejarlo un día, completito, dentro de su refri, voy a quitar esto, puede usted, dejar así el pollo, y ponerle el chile, y dejarlo dentro de su refri, y ya nomás sacarlo, y ponerlo a fuego mediano, lentito, y deja usted que se tape, y se cocine su comida, pero bien delicioso, porque agarraría ese sabor, de todos los condimentos, así es de que yo ahoritita, lo puede hacer de esta manera, también poniéndolo acá adentro, y vaciarle todo el chile, y luego acomodarlo, pero es demasiado, estar trabajando, y lo que yo quiero enseñarle es, para que la gente que se vaya a trabajar, que tenga, llegue corriendo a su casa, como le digo, hombres y mujeres, puedan cocinar esto, que no se haga la vida pesada, sino simplemente, ya todo integrado, mire, no está ni aguado, no está ni espeso, mire, ahí está, si ustedes ven, enjuagan un poquito esto, con un poquito más de agua, para que le salga, todo el chile, mire, digamos que es una tacita, y mire, y se lo pone, aquí al lado, aquí, mire, y luego estas hojas, acuérdense que yo lavo las hojas, antes de secarlas, yo las lavo, así es de que ahoritita, lo único que va a hacer, es ponerle, como una tapadera, así mire, ahorita se lo enseño, la tapadera, que usted va a hacer, para tapar, sus, su pollo enchilado, barbacoa, birria, como ustedes le llamen, mi gente, quería comentarles, que ahora que llegó, mi familia, de México, no me pude quedar, con las ganas, de este color, que pidieron mucho, mire, y, pero no podía traer, ella, mucho producto, nada más, le encargué para mí, las playudas, y me trajo este color, y un color rosadito, de manga larga, que a la gente le gustó mucho, así es, que ya me van a ver, con un color, este y el otro, de verdad, que están hermosos, así es, que ojalá, que pronto, podamos pasar cosas, para acá, verdad, a otra cosa, les quería decir, de que este, si ven, yo no le pongo pimienta, ni pongo clavo, casi yo no lo uso, le voy a decir, por qué, porque la pimienta, y el clavo, es muy irritante, para las personas, que tienen, gastritis, o algo así, yo no tengo ese problema, pero yo prefiero no usarlo, así es, de que yo no uso, la pimienta, ni el clavo, en esto, así es, de que no le eché, pero si ustedes, le quieren echar, unos cinco clavitos, y unas pimientas, pónganselo, muélanlo, y pónganselo, pero es irritante, para el estómago, así es, de que nomás, le quería comentar eso, y este, pues ya aquí, lo vamos a dejar, como ven, acabo de ponerlo, y vamos a dejarlo, como le digo, mire, haga su comida, así rápido, el pollo limpio, le pone los ingredientes, juntos, no lleva, ni siquiera grasa, mi gente, nomás está el puro pollo, y todos los ingredientes, es la pura grasa del pollo, si usted ve, es una comida, pues, como se dice, saludable, verdad, así es de que, vamos a dejar, que se cocine, y si uno quiere, pues puede uno hacer, una comida, bien rica, rápida, una comida, que usted, en un momentito, ya tiene todo aquí, mire, fue lo que tengo aquí, el ajo, la cebolla, la sal, el caldo de pollo, este, las hojas, de aguacate, este, el comino, entonces, usted tiene rápido, el chile, lo moja, lo muele, hace su, su mezcla, y que cree, se lo pone, ya con su pollo, limpio, lo deja allí, mi gente, mire, se va a bañar, hace la limpieza, cuando usted siente, lo único que va a hacer, es calentar tortillas, y comer bien rico, y ya tiene comida, esto se puede comer, con una pasta fría, lo puede comer, con arroz, sea rojo, o arroz blanco, así es de que, creo que le voy a hacer, arroz blanco, a mi esposa, y como vamos a preparar, el arroz blanco, yo sé que esto es fácil, mi gente, pero mire, no más, lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer, nada más, una taza de arroz, déjeme ponerle una taza, que esté una taza, bien llenita, mire, vamos a poner, una taza de arroz, y acuérdese, que por cada taza de arroz, va a ser el doble de agua, usted le pone una, y le pone dos tazas, de agua, y le va a agregar, nada más, como, una puntita de, de una cuchara, digamos, verdad, es una cuchara de mantequilla, así, lo va a poner a la lumbre, y se cocina, en menos de unos, que, 20 minutos, mire, y lo deja a fuego, lo más bajo que puede, ahorita viene y le menea, para que las de, la mantequilla, le entre a todo, y lo deja allí, y es lo que vamos a hacer, así se que, una cuchara de arroz, lo dobla por agua, y le pone tantita mantequilla, o una gota de aceite, y mire, el arroz, no se le va a pegar, así, sino que va a estar, bien porosito, así se que le pone, como dicen aquí, un drop, sería una cuchara, también de aceite, si usted quiere, ponerle aceite, o mantequilla, ok, quiero decirle, que una taza, si son buenos comedores, que comen bien, una taza, es para dos personas, pero si comen, tres personas, porque es lo que come su mano, un diabético, no más debe de comer, lo que cabe en su mano, pero es una persona, como mi esposo, que le gusta el arroz, él, yo le preparo una tacita, para que se lo coma, casi todo se lo come, así se que, ahí está, mire, mire, y ahorita que ya está, como que hirviendo, lo único que hace, es moverlo, lo tapa, y lo deja ahí, ok, mi gente, mi bella audiencia, miren esto, vamos a bajarle, un poquito a la flama, pero miren, miren esto, como que doy, esto está delicioso, como para chuparse, los dedos, mi gente, tiene un sabor, delicioso, a un picoso, pollosito, puede hacerse tacos, puede hacer, lo que usted guste, mi gente, está delicioso, mire, se deshace, mmm, oh, riquísimo, mi gente, mire, ahí está, la hoja de aguacate, le da un sabor, exquisito, mire, ahí está, está delicioso, mi gente, delicioso, créame, así se que, como ven mi gente, esto ya se coció, como dice, como decimos nosotros, este arroz, ya se coció, así se que, vamos a poner el arroz aquí, así, lo servimos aquí, así, el arroz, ya está, pero bien listo, bien calientito, miren, miren, ahí está el arroz, ahora, lo que voy a hacer es, eh, no, no quiero que, que le caiga el arroz a la comida, a ti te gusta la, mire, después le quieren, le pueden quitar las hojas de, de aguacate a un lado, quítenselas, ok, a mi esposo le gusta, esto se coció bien bonito, Wenz, mire mi gente, ahí está, y le pongo un poquito de chile encima, y mire, así es como vamos a comernos este platillo, mire, así es de que yo creo que le voy a poner otra piernita, ¿no te pongo otra piernita, Wenz? No, no todo, ¿sure? Sí, mire mi gente, está tan delicioso, que lo que voy a hacer es ponerle tantito acá arriba, y mire, este es una, una delicia, de comida, porque créanme, que le da un sabor, así como al pollo, que usted come, así como, y la hoja de aguacate, le da un delicioso sabor, y se lo come con arroz, y la carne se coció tan bonita, mire, mi gente, yo me la, la cocí la carne por una hora, veinte minutos, así a fuego lento, y mire, el pollo está, los huesitos, están pero deliciosos para, como para masticarlos, ¿verdad que sí? my love, ¿cómo está esto? diga, diga algo, ¿verdad que sí? cada vez, cada vez que le hago un platillo a mi esposo, de verdad que se sorprende mucho, y me dice, wow, yo pensé que iba a saber a como a un montón de ingredientes, porque pues ya ve que le puse comino, ajo, cebolla, el vinagre, así es de que mi gente, me voy a sentar con mi esposo allí a comer, así es de que, me dio mucho gusto, la verdad, ahí tengo tortillas calientitas, para comerme con esto, mire, porque ya me estoy acabando el arroz, y voy a degustar, porque está bien cocida la carne, mire, mire, se deshace, ¿verdad? corazón, sí, está, más caliente, parece papel, mmm, ve, no le puse nada de grasa, nada, el puro pollo, y su grasita, así es de que mi gente, me dio mucho gusto, gracias por estar aquí, y de verdad, un saludo para todos, quiero mandarle un saludo, a Juanita, ella siempre me manda un texto, de que me está viendo, ahí, en una pantalla grandotota, se sienta Juanita, y a su hija Lidia Canales, de verdad, me complace, en que mucha gente, esté disfrutando mis videos, de verdad, me siento muy privilegiada, me siento muy bendecida, con ustedes, así es de que mi gente, nos vemos, en el próximo video, que Dios me los guarde, hasta pronto, hasta pronto.